¡Atención! Que esto está por comenzar. Las mujeres tienen que poner sus llaves. Ahora los hombres van a escoger una llave al azar y busquen a la dueña de la llave. Ahora vamos a follar toda la noche con la persona a quien pertenezca la llave. Es broma, ¿no? ¿Te imaginas que jugamos? Hacerlo con amigos puede ser una bomba de relojería. Eso es peor que jugar a la ruleta rusa. No me digáis que eso es un poquito de salsero. Vengo. Premio. A jugar. Ya sabía yo que esto acabaría como el rosario de la aurora.